El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales y el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional, la Fiscalía de Santiago realizaron este lunes justo, fue impartida una charla para orientar sobre el tema de la trata y tráfico de personas a fin de que la ciudadanía pueda identificar a esas personas, a esos pitecántropos que podrían ser, ah no, espérate, estos son los que podrían ser afectados, no los otros, porque los otros son unos malditos pero estos no, estos son los que podrían ser afectados por esa práctica, inocente, gente inocente, boba, que se pone ahí que creen que le ofrecen villas y castillas y después entonces, que igual que pasa con los viajes ilegales a Puerto Rico que le ofrecen de todo y luego salen con unos disparates, explicaron la necesidad de ser atendidas en los diferentes sectores que han decidido trabajar en conjunto para enfrentar justamente ese gran mal en la República Dominicana Es importante que la sociedad tenga el conocimiento y las informaciones necesarias para con ello poder visualizar, perseguir y condenar a todos y cada uno de esos flagelos criminales que atentan contra la seguridad, la humanidad y el derecho humano de los seres humanos Lo que busca es que las personas aprendan a identificar cuando hay un caso de tráfico de personas poder denunciarlo y de esta manera, en conjunto con nosotros, porque somos parte de la sociedad capacitar, prevenir y posteriormente sancionar este delito Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública es una parte muy importante, aunque la gente no la entienda que se vincule con la Fiscalía, puesto que hay personas que van a los centros de primer nivel y donde se identifica, y el médico o la enfermera identifica ese hecho y pueda ser entonces denunciado a través del Ministerio de Salud Pública con la Fiscalía Creo que nosotros podemos dar soporte en cuanto a las charlas Gracias por ver el video